hermosa finca ganadera en la vereda bombonal a 30 minutos del casco urbano del municipio de solita caquetá a 15 minutos en bote 15 minutos a pie el pasaje cuesta 10 mil pesos con escrituras al día consta de 120 hectáreas 8 potreros con pastos nuevos cultivos de plátano yuca y maíz cañeros y montaña virgen para reserva un corral nuevo casa en madera habitable buenas aguas para el consumo animal y el consumo humano esta finca está diseñada como hábitat de búfalos cerdos aves de corral cercas eléctrica energía de planta solar un lugar para disfrutar de la tranquilidad escríbeme el número que aparece en el vídeo o toca el enlace que te llevará directo a mi whatsapp